En medio de esta situación, dos hechos que ocurrieron en las últimas 72 horas. Por una parte, todos los ministros de salud del país reivindicando el plan de vacunación. Por otra, una encuesta que indicó que el 60% de quienes fueron relevados desconfían de las vacunas. Por eso esta nota con el jefe de infectología del CEMIC, que destaca la eficiencia de las vacunas que se están aplicando en nuestro país contra la COVID-19. Los diferentes desarrollos de las vacunas a nivel mundial se encuentran en estudio permanente para lograr la inmunidad que evite el ingreso del SARS-CoV-2 en el cuerpo. La mayoría de las vacunas han mostrado una eficacia bastante más alta de lo que se esperaba o de lo que por lo menos la Organización Mundial de la Salud pedía, que era un 50%. Y estamos con vacunas que están entre el 60% y más del 90%. Así que yo creo que en ese sentido el escenario es favorable. El problema es la producción de las vacunas que uno desearía que estuvieran más rápido disponibles para todos los habitantes que las requieren. Con respecto a la Sputnik V, un estudio determinó que con solo una dosis puede alcanzarse la protección necesaria, aunque por el momento en Argentina continuará la doble aplicación. Con respecto a la administración de una dosis de cualquiera de las vacunas, ese es otro dato que se está explorando, porque si con una dosis nosotros podemos alcanzar una eficacia razonable y proteger a las personas, es muy bueno porque eso hace que uno necesite menos dosis en un escenario, como decíamos antes, de escasez de producción a nivel mundial. Entonces creo que cualquier estudio que muestre que una dosis puede ser útil sin llegar a completar las dos, también va a ser interesante. Los especialistas sostienen que para lograr la inmunidad del rebaño, se requiere que un 70% de la población esté vacunada. Hay que tener presente que el objetivo actual de la vacunación es disminuir la carga de la enfermedad, es decir, disminuir las hospitalizaciones y los fallecimientos. No se va a disminuir la transmisión rápidamente, porque estamos vacunando a las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones. Para disminuir la transmisión yo tengo que vacunar a toda la población o al menos al 70%. Gracias por ver el video.